Hoy levanto mis manos Pues he llegado hasta aquí Por tu amor y tu gracia Aún tengo fuerzas en mí Me has traído en tus brazos En lugares altos estoy Me has tomado de la mano Solo por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Cuando llega la noche Aún tengo fuerzas en mí Pues me siento segura Tienes cuidado de mí En tus alas me has llevado En pastas delicados estoy Me has tomado de la mano Solo por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí La, la, la Tu gracia Me trago hasta aquí Tu mano Me ayuda Me ayuda Solo por ti Hoy soy Lo que soy Todo, todo Te lo debo a ti Tu gracia Me trago hasta aquí Tu mano Me ayuda Me ayuda Me ayuda a seguir Solo por ti Solo por ti Hoy soy Lo que soy Todo, todo Te lo debo a ti